Muy buenas, en este vídeo os voy a enseñar básicamente cómo se añade un calendario ICS de un Google Calendar, por ejemplo, dentro de tu Outlook para que puedas ver los eventos y compartir eventos con otras personas y que se mantenga actualizado. Entonces lo primero que hay que hacer es clicar en Add Calendar, luego le damos aquí a Subscribe from Web y le pasamos la URL donde esté almacenado el fichero ICS. En este caso es el calendario de Geodevelopers. Le elegimos un color, le voy a poner colorcito verde, le decimos en qué grupo de calendarios lo queremos tener, en mi caso lo voy a dejar aquí en otros calendarios y le voy a dar a Importar. Si os fijáis, esto avisa que se harán las actualizaciones automáticamente cada vez que haya un nuevo evento. En el calendario. Y está, sin más, pues si ya os vais a otros calendarios, pues ya os aparecerá una nueva pestañita aquí. Voy a añadir un evento a este calendario para que veáis cómo aparece. Bueno, pues nada, sin ir más lejos, voy a añadir las geobirras que se celebran cada viernes, primer viernes de cada mes. Así que vamos a añadir aquí las geobirras que se celebran en Discord. Voy a pasar el enlace de Discord. Vamos a ver. Aquí vamos a poner el enlace de Discord. Si no eres parte ya, puedes unirte a Discord con este enlace. Bueno, haciendo clic aquí. Y este es el enlace. La quedada se hace en el canal de audio geobirras. Pues listo. Se celebra a las una hora peninsular española. Y se repite. Se repite mensualmente el primer viernes. Eso es. Pues listo. Aquí tenemos el evento. Y ahora vamos a ver en Outlook. Bueno, nada, simplemente es decir, como no me había dado cuenta, había creado el evento en un calendario que no era. Veis que ahora sí que está en el calendario. Lo había puesto en la agenda. Ahora está en el de la comunidad de GeoDevelopers. Y si me voy a Outlook podéis ver que efectivamente tanto el calendario de GeoDevelopers se ha activado. Pues ya me sale en julio. Podemos ver que también sale el primer viernes de agosto. Que habrá de cancelarlo porque no creo que en agosto tengamos el evento también. Y nada, simplemente comentaros que he estado probando. Y acabo de añadir, por ejemplo, el evento que hay el día 27 de septiembre también al calendario. Y si me voy al 27 de septiembre os podéis fijar que todavía no me sale. Así que puede que haya un poquito de retardo. Pero bueno, así es como sale. Venga, pues nada. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.